Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a buscar una manera de bajar rápido, sencillo y obviamente no vamos a suicidarnos. Hay maneras de bajar sin que perdamos mucha vida, mucha salud. Una manera, y la más fácil y la más viable, sin necesidad de bajar por la otra cueva que se baja por muchas cuerdas, vamos a, en primer lugar, vamos a dirigirnos por acá, una referencia más, hasta el hueco, nos vamos a la parte derecha, vamos a encontrar acá, como ven, una especie de, ven acá ustedes, la aldea, una aldea donde están los caníbales, vamos a dirigirnos un poco más por allá, vamos directo, recto, todo lo que es recto, y vamos a encontrar una tienda de campaña, esa es la que ven ustedes aquí. Acá, vamos a entrar y vamos a descender por esta soga, y va a ver usted, vamos a ver cómo, cómo bajar de una manera más rápida y sencilla. Obviamente vamos a perder salud, pero la idea es que no perdamos muchos implementos, muchas medicinas, aunque obviamente tenemos píldoras, tenemos, tenemos mezclas o combinaciones que nos van a ayudar a recuperar la salud. Bueno, obviamente ya he hecho esta prueba, ven que he puesto estas cosas de acá, estas lámparas, para, obviamente lo he probado, he probado muchas maneras de bajar, y esta es la mejor manera de bajar, vas a perder muy poca salud, sobre todo va a ser más rápido, vas a poder, vas a poder, como vemos acá, vas a poder bajar más rápido, y así de esa manera, vas a notar que, es una manera muy sencilla, bastante sencillo, cuidado con los bebés, porque hay unos bebés que necesitan mucha salud aquí. Bueno, ya hemos perdido un poco de salud, armadura, pero es algo que lo vamos a recuperar, porque cuando lleguemos a la parte de abajo, va a haber muchos caníbales, que nos van a, obviamente los vamos a usar, los vamos a usar para, para, para recuperar. Obviamente vamos a bajar por acá, pero antes, quiero recoger algunas cosas, que lo vamos, vamos a necesitar cuando lleguemos a la parte de abajo. En primer lugar, vamos a, necesitamos mis 5 flechas, incendiarias, que me permitan, hacer mucho daño, a la, a los mutantes que vamos a encontrar abajo. Vamos a utilizar, todo lo que podamos, tengo, tengo 50 flechas, creo que con 15 basta, y vamos a recuperar estos alcohol. Vamos a tomarnos una, agarramos una, otro alcohol, ahora vamos a, agarrar, eh, estos bengalas, que se encuentran aquí. Necesito bengalas, obviamente, para poder, utilizar esa arma, esa pistola de bengalas, que les voy a enseñar ahorita, esta de acá, ¿lo ven? Esta pistola es, es muy efectiva, contra los mutantes. Obviamente, tengo apenas, 57. Obviamente, si quiero, necesito pasar, y acá es donde vamos a llegar, la parte que necesitamos. Bajar por acá, tranquilito, nada más vamos a bajar por acá, por el costadito, luego por aquí, bajamos así, lentamente, despacio. He probado muchas otras maneras de bajar, y definitivamente, esta es la mejor, no sufrimos muchos daños, por acá, bajamos, por acá, despacio, bajamos, bajamos por aquí, despacio. Siempre, mirando la parte derecha. Ajá, ajá, listo. Cuidado que nos caigamos, nada más, porque acá viene el mutante, que es la parte más difícil, donde vamos a llegar ahora. vente. vente. vente.